El mundo del anime está de luto porque ha fallecido nada más y nada menos que Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball Y aunque esta noticia no va con el género urbano que es de lo que hablamos aquí en el canal Tengo que traértelo porque creo que Dragon Ball ha marcado la infancia y la vida de muchas personas, ¿verdad? Veamos aquí este titular, fallece Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball Pero Taser, ¿qué ha pasado? Porque eso ya lo sabemos todos, pues vamos al hecho y también vamos a conocer la causa del fallecimiento Si nos vamos a la noticia, nos dice así Este viernes, el mundo del manga amanece con una triste noticia El dibujante japonés Akira Toriyama, conocido mundialmente como el creador de la icónica serie Dragon Ball Ha fallecido a los 68 años Toriyama falleció a causa de un hematoma subdural agudo Según anunció un estudio, Bill Studio, en un emotivo comunicado difundido a través de las redes sociales De hecho, nos dicen, el mankaga Akira Toriyama falleció el 1 de marzo de 2024 Debido a un hematoma subdural agudo, tenía 68 años, es una pena porque tenía mucho trabajo que hacer Y todavía había cosas que él quería lograr Sin embargo, el fallecido dejó muchos trabajos como artista, explica el comunicado compartido a través de las redes sociales de la icónica serie Dragon Ball Tras salir la noticia, son muchos quienes se han preguntado ¿Qué es un hematoma subdural, verdad? Se trata de una acumulación de sangre que se produce en una de las envolturas del cerebro Que se llama duramadre Y el propio cerebro Atención a esto, porque la sangre Procede de la rotura de un vaso Generalmente de una vena No sucede dentro del cerebro Por lo que no se puede considerar una enfermedad cerebral De hecho, muchos creen Que se trata de un ictus Pero no es lo mismo ¿Qué es lo que produce este hematoma subdural? ¿Y cómo se produce, no? Porque ya que le ha pasado eso a Akira Toriyama Que es lo que está pasando ahí, ¿no? Pues la causa más frecuente es el traumatismo cráneoencefálico Generalmente se produce como consecuencia de un golpe en la cabeza Cuando el traumatismo es grave y el hematoma se produce de forma inmediata Se denomina, disculpame, hematoma subdural agudo Ese cúmulo rápido de sangre comprime el tejido cerebral subyaciente Ocasionando a menudo una lesión cerebral O incluso la pérdida de la vida Por otro lado, hay factores predisponientes Como por ejemplo, el hecho de estar tomando anticoagulantes Ojo a eso Esto es lo que le ha pasado a Akira Toriyama Y esta es la causa de su fallecimiento Este ícono mundial, porque me atrevo a llamarlo El ícono mundial fallece a sus 68 años de edad Yo quiero preguntarte qué piensas de esta noticia y qué opinas ¿Qué crees que vaya a hacer ahora con el mundo de Dragon Ball? ¿Qué piensas que vaya a hacer con todos estos ánimas que este hombre creó? ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Van a continuar en las manos de otros artistas? ¿O cómo crees que se va a manejar esto? También quiero preguntarte qué serie de este artista De este gran maestro del manga Más te conmugo A mí personalmente la que más me gustó sin lugar a dudas es Dragon Ball Yo quiero preguntarte a ti cuál Porque este hombre creó varias También quiero decirte que si necesitas promoción Puedes tirarme por Instagram Arróbateisertrapnoticias Para despedir este vídeo lo vamos a hacer con el tema El vellido Un tema que se titula Mala Y suena así Pero tú eres más mala de lo que imaginé Tu mentira ya nadie te la cree En dulce cualquiera con esa carita Diablo mami qué rica Qué pena que saliste media loquita A ti nadie te necesita bebé Sin ropa tú te ves bien y te volveré a comer Pa' que tú recuerdes que como yo nadie te lo hagas Me hiciste malo, traicionero Por eso es que no me fío de los cueros Estamos puestos pa' hacer dinero Yo sé que soy tu serpiente veneno